Música Vicente Guerrero nació el 9 de agosto de 1782 en Tixla, cerca de Chilpancingó en el hoy estado de Guerrero. Hijo de Pedro Guerrero y María Guadalupe Saldaña, de familia campesina, mestizo y con escasa institución, se dedicó a actividades agrícolas y a la arriería. Comenzó su carrera militar a las órdenes de Hermeregildo Galeana en 1810, y tomó parte en la lucha por la independencia en las filas de José María y Morelos. Música Posteriormente apoyó el congreso de Chilpancingó hasta su disolución, y se refugió en las montañas, llegando a ser el jefe de la inserrupción en el sur. En el año de 1920, se enfrenta a Agustín de Iturbide, quien le invitó a unirse en la lucha por la liberación. Aceptó el plan de Iguala en 1821, y pasó a luchar a las órdenes de Iturbide. Conseguida la independencia, se sublevó en 1822 contra Iturbide, proclamando emperador constitucional. Formó parte de la Junta Provisional y ocupó la presidencia en 1829, gracias al levantamiento de los liberales. Se opuso al intento de reconquista de Barrabas en nombre de España. Rechazó el ofrecimiento del poinset de comprar Texas, y defendió el federalismo. Más tarde, fue derrocado por el general Anastasio Bustamante en 1829, y reinicia la lucha desde el sur, y fue hecho prisionero en Acapulco. Se le sometió a juicio y Vicente Guerrero fue fusilado el 14 de febrero de 1831, en Juliapán. Hoy, Juliapán de Guerrero. Gracias por ver el video. Las habilidades adquiridas durante su juventud, le servían para combatir a los realistas, durante la Guerra de Independencia. Guerrero no solo era hábil con la espada, el sable, la pistola, el fosil y la bayoneta, tanto a pie como a caballo, sino también con la lanza, la reata y el machete, armas que en manos de los insurgentes surianos llegarían a ser temidas por los realistas. El conocimiento del territorio suriano también llegaría a ser una ventaja importante en las futuras batallas. Al igual que la habilidad de Guerrero para construir fortines provisionales sobre cerros y tierras altas sin resurgentes, llegaron a fundir campañas y máquinas de sus haciendas para construir cañones y fusiles, además de utilizar aquellos que tomaban de los realistas. Guerrero establecería una fundición para forjar armamentos en una casa de madera, fabricando también pólvora y municiones. Al igual que otros líderes de la insurgencia en el sur, Guerrero equipó, entrenó y uniformó a sus hombres de la mejor manera posible. El grupo militar más cercano a él, bajo sus órdenes directas, era conocido como el Regimiento de San Fernando, el cual estaba formado inicialmente por 500 soldados. Guerrero recibió licencia de formato tras alcanzar el grado de coronel. La milicia de Guerrero creció con el tiempo, estando otros regimientos al mando de sus subordinados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!